Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Pastificio de Nicola. En esta ocasión voy a preparar un plato de pasta simple, pero muy sabroso, que a mí en particular me gusta mucho. Tallarines con pesto de albahaca y nueces. La pasta, por supuesto, bien casera, hecha a mano, con una mezcla de harina y sémola para darle una mejor textura. Y como el pesto se prepara en solo unos minutos, vamos a comenzar con la pasta. Sobre la mesa mezclo las dos harinas. Hago un hueco en el centro. Y ahí pongo un huevo. Una cucharada de aceite de oliva. Una pizca de sal. Y agrego agua, cantidad necesaria para formar una masa que no sea ni muy blanda ni muy consistente. Abajo en la descripción del video estará la lista completa de ingredientes y las cantidades. Mezclo primero los ingredientes del centro, incorporando de a poco la harina. Y una vez que esta mezcla se pone un poco más espesa, termino de incorporar la harina formando una masa. Amaso hasta obtener un bollo de masa de textura lisa y pareja. La pongo dentro de una bolsita de nylon y la dejo descansar durante al menos media hora. Una vez bien descansada la masa, la estiro con la ayuda de un palote, dejándola bien fina. Y la masa la preparé con dos partes de harina y una de sémola. Pero puede hacerse usando solo harina común. La sémola le dará a la masa una mejor textura, ideal para pasta larga como los tallarines. Una vez bien estirada la masa, se enharina bien y se enrolla. Con un cuchillo se cortan los tallarines. Más delgados o más gruesos, según el gusto personal de cada uno. Una vez cortados, se mezclan bien con las manos para que queden bien sueltos. Los pongo en una fuente y los dejo orear un poco descubiertos dentro de la heladera. Y mientras, preparo el pesto. Para preparar el pesto, se van a necesitar un puñado de nueces peladas, un diente grande de ajo, hojas de albahaca fresca, sal gruesa y aceite de oliva, y queso parmesano rallado fino. Y también un poco de manteca para mezclar el pesto con la pasta. Se comienza cortando el ajo en finas láminas. Se pone dentro de un mortero. Se le agrega una pizca de sal. Y se comienza a machacar para formar una pasta. Se puede agregar más cantidad de ajo según el gusto personal. Hay quienes usan hasta un diente de ajo por persona. Una vez hecha una pasta con el ajo y la sal, se agregan entonces las nueces. Y se machacan bien hasta formar una pasta. Se comienzan a agregar entonces las hojas de albahaca fresca. Preferentemente se usan las hojas más jóvenes y tiernas. Se agrega un poco más de sal, para ayudar a que se trituren bien las hojas, soltando así sus aceites esenciales y todo su sabor. El pesto es originario de Liguria, en Italia, donde se cultiva una albahaca particular de la zona, de hojas pequeñas y sabor dulce. El pesto original, a la chenovese, lleva piñones en vez de nueces, aunque estos son mucho más caros. Molida la primer tanda de hojas, se agrega un poco más, y se continúa machacando hasta lograr una pasta de consistencia espesa. Pesto viene de pestare, en italiano, que significa aplastar o machacar. Se agrega entonces aceite de oliva, y se continúa mezclando con el mismo pizón hasta emulsionar. Una vez obtenida esta pasta de consistencia cremosa, se le agrega el queso parmesano rallado bien fino. Si hace falta, se agrega un poco más de aceite, y se termina de mezclar todo muy bien. El pesto está listo. En una fuente de servir, se pone una cucharada de manteca, y una abundante cucharada del pesto. Y para cocinar la pasta, ya tengo el agua hirviendo, le agrego una cucharada de sal, y pongo a cocinar dentro los tallarines. Una vez que rompa nuevamente el hervor, cocino la pasta por un minuto más, apago el fuego y reservo una taza del agua de cocción. Huelo la pasta e inmediatamente la pongo en la fuente preparada. Usando una cuchara y un tenedor, mezclo un poco. Le agrego un poco del agua de cocción. También uso este mismo agua para diluir un poco el pesto. Se lo agrego a la pasta. Y termino de mezclar bien, hasta que los tallarines queden bien impregnados de salsa. Servir inmediatamente con un poco de queso rallado. Y a disfrutar de unos ricos tallarines al pesto, todo bien casero y hecho a mano. Espero que les haya gustado esta receta, y que les haya dado ganas de preparar los suyos en casa. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Si les gustó, no se olviden de poner me gusta y de compartir con sus amigos. Los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y nos vemos pronto con una nueva receta. Soy Andrés, del Pastificio de Nicola. Chau, hasta la próxima.